Hola, soy Alejandra, parte del programa de Abuela, Mamá y Yo con Familias en Acción. Hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar el tiempo para hacer hábitos saludables. Manejar su tiempo de manera efectiva puede afectar su salud y bienestar en muchas maneras. La forma en que maneja su tiempo puede causar o aliviar el estrés. A veces el estrés puede ayudar a concentrarse, pero a veces se puede sentir demasiado y sentirse imposible lograr sus objetivos. Altos niveles de estrés pueden tener efectos físicos peligrosos como presión alta, ansiedad y enfermedades cardíacas. Manejar su tiempo de manera que funciona para usted puede mejorar el balance entre el trabajo y la vida personal y aumentar la felicidad para usted y su familia. Hoy les quiero presentar a un participante quien estuvo a nuestras clases de Abuela, Mamá y Yo para que nos platique lo que ella y su familia ha hecho para manejar su tiempo y hacer hábitos saludables. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias, Rosana, por su tiempo. Bueno, yo pienso que es bastante importante cómo manejamos nuestro tiempo para nosotros mismas, porque yo sé que en este mundo que vivimos estamos todos muy ocupadas, muy apuradas, de que levanta el día, nos levantamos muy apurados, corriendo al trabajar, a ver a los hijos, atender al esposo, y entonces nos mantenemos muy ocupadas. Pero nos olvidamos algo que es muy importante, el tiempo para nosotros. ¿Cuándo nos damos tiempo para nosotros? Eso es muy importante, para poder estar bien, saludable mentalmente. Es importante este puntito, el tiempo para nosotros mismos. Entonces, al levantarnos, tenemos unos dos, tres minutos para nosotros y hagamos, a lo mejor empecemos nuestra mañana con unos ejercicios de respiración. Entonces, eso nos va a ayudar a no levantarnos tan rápido, tan apuradas, sino levantarnos un poquito más relajadas, con un poquito más de tiempo. Y, ¿por qué no? Una pequeña oración también podríamos hacer, las que creen en las oraciones. Entonces, luego, bueno, yo sé que empieza nuestro día, nuestro recorre de todos los días, y a lo mejor al final del día, otra vez, dedicarnos un tiempo para nosotros. O sea, a lo mejor podemos salir a caminar, salir a pasear, los fines de semana, buscar a los amigos. Yo sé que en este momento es imposible, es muy difícil reunirse con varios amigos. Pero, ¿por qué no salir con mi amiga a tomar una taza de café? ¿Por qué no salir con mi amiga a dar una vuelta al parque y conversar un poquito sobre nosotros? Tomar ese tiempo para nosotros. ¿Por qué no sentirnos y irnos a que nos hagan unos masajes o a que nos hagan las uñas? Algo que nos haga sentirnos nosotros bien. Porque nosotros vamos a estar bien mentalmente, nos vamos a sentir bien. Eso nos va a ayudar que estemos físicamente bien también. O sea, estamos mentalmente bien, estamos físicamente mejor. Y eso nos va a ayudar a podernos entregar más a nuestra familia, más a nuestro esposo, más a nuestra casa, más a nuestro trabajo. Entonces, no olvidarnos ese tiempo de nosotros de consentirnos. Consentámonos. En los tiempos, démonos tiempo de consentirnos. Esto es lo que te quería decir, Alejandra. Muchas gracias, Roxana, y muchas gracias por tu tiempo y por tus comentarios y ya. Ok, muchas gracias, Alejandra, por invitarme. Mucho gusto de estar contigo hoy día y muchos éxitos. ¡Gracias!